Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videíto más. Bueno, pues en el video del día de hoy, o el video del día de hoy, va a ser un video del tag del super, sí, algo así. Voy a ir por la comida, hoy es domingo, hoy me toca ir por el mandado de la semana. Y también por algunas cosas de mi comida, porque voy a empezar otra dieta, mis chicas, otros ejercicios. Así es que estoy súper, súper emocionada. Como les había mencionado, subí unas cuantas libras en este mes, que pues no hice nada, ni ejercicio, ni dieta. Según yo hacía la dieta, pero pues no la hacía bien como debía de hacerla. Entonces, ya les contaré más adelante de eso, porque apenas lo estoy empezando. Bueno, mañana lunes empiezo, así es que me quedé muy emocionada. Y pues vamos a ir por las compras del mandado de la semana, más aparte las compras mías para mi dieta. Así es que, bueno, pues acompáñenme en este videíto. Ya saben que si les gusta ver este tipo de videos, solo quédate viendo y vamos a empezar. Hace un calor, chicas, pero un calor, estamos a 90. Así es que, let's go por la comida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! como Amazon tiene ahora. Todo es libre de tu casa. Antes estaba a 50, 50 ya lo creo y ya le subieron de precio. Todo, todo está subido de precio. No sé si en sus estados también todo haya subido de precio, pero aquí en Florida, chicas, todo, todo subió de precio, pero súper, súper, súper feo. Antes me gastaba 150, 160, ahora me gasto 200 y pico. A ver cuánto me gasto el día de hoy. Así que yo necesito este para el Sebas de alcohol free. Me voy a agregar uno de estos. Desde cuando que ando buscando capeadores para mi, para mi capeador, pero no hay, ni siquiera ya hay de los, como el capeador que tengo, que es de esta marca, pero estos. Estas de Sebas no son. Es diferente al bote que tengo. Y estos tampoco son, porque estos son redondos ya. Ya tienen varias semanas para que no encuentro de eso. Tendré que ir a otra tienda a la tarde, a ver si hay allá. Allá donde se ha mirado que hay. Así es que bueno, voy a ir a la tarde a ver si encuentro eso, porque aquí no hay ninguno. Estos nuestros huevos, tenemos con huevos, siempre me digo que no estén rotos, que están hasta abajo, ok. Listo, ya terminé de las compras, ahora sí vamos a pagar a ver cuánto es de todo esto, son bastantes cosas, vamos a ver cuánto más da sale, el chistecito de todo esto, vean. Ok chicas, ya me desinfecté las manos, traigo una cortada y ahorita que me eché el desinfectante me perdió mi dedito, pero ya, como vieron ya terminé de hacer las compras, no les pude grabar mucho mis chicas, porque había mucha mucha gente que era que quería grabar si atravesaba una persona o andaba una persona atrás de mí, pues sí me da penita ya, más ahorita que ya tengo bastante tiempo de que no grabó así en, pues en público se podría decir, tengo otra vez que agarrar como que la confianza, pero este, pero ya, fueron, ¿dónde dejé el ticket? ¿dónde dejé el ticket? No, aquí está, ¿saben cuánto fue de toda esa comida chicas? Ay, de toda esa comida fueron, les voy a decir de una vez antes de que les enseñe lo que compré, fueron 223.3 más 3.76 dólares de taxa, en total fueron 226.29 chicas, miren, miren el tiquezote, miren el santo tiquezote, vean, está bien grandote y, ¿dónde dice? ¿dónde dice el total? Ando chica, miren, acá dice el total, ahí está, no sé si lo vayan a alcanzar, a ver, enfócate, 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 ahí está, ahí está el total, vean, 126 dólares, hagan de cuenta que fueron 127 dólares, pero sí, sí fue bastantito, uy, le subí al volumen, sí fue bastantito, pero es que ya todo está súper, súper caro, chicas, ya, ya no encuentras cosas de un dólar de 50 centavos, 85 centavos, ya no, ya todo es de un dólar para arriba, dos dólares, cinco dólares, ay, Dios mío santo, le digo a Juan que a ver si más de rato no nos quedamos todos pobres, ya nadie va a querer salir a comprar afuera, ni la comida, ya nada más vamos a estar comiendo puro arroz y frijoles, le digo a Juan, ay, no sé qué eran chicas, pero es que sí está todo súper, súper caro, el gas igual está súper caro, yo antes llenaba este carrito con casi 40 dólares y ahorita lo voy llenando con 60 dólares, 65 dólares, ¿pueden creer eso? No, 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 todo, todo, todo subió demasiado, chicas, demasiado, yo cuando gastaba eso era porque incluía cosas de decoración o cosas extras que no eran de la comida, pero todo eso es de pura, de pura, de pura comida, que el jabón, lo más caro fue las bolitas esas que me gusta utilizar para la ropa, eso costaron 12 dólares, la carne molida que fueron 13 dólares, por 5 o 6 duraznos fueron 5 dólares, chicas, ¿pueden creer? Ay, no, Dios mío, ya, ahí la dejo mejor, ahí la dejo, ir en la papa, ir en la papa, pero bueno, ya terminé y ahora sí, vámonos a la casa y les voy a estar enseñando todo, todo lo que traje, también compré unos gansitos, chicas, porque pues les digo, mañana empieza lo que es mi dieta y pues antes de empezar la dieta, quiero, se me antojaron unos gansitos, miren, riquísimas y ahorita me lo voy a ir comiendo en el camino para que se me calme un poco el hambre porque ya van a ser las 12 y media y pues ya se hambre, chicas, así es que vámonos para la casa. Oigan, miren, justito, ay, justito a tiempo salí, allá está bien este bonito, pero de este lado está todo, miren, la nube de que ya va a empezar a llover, el día de hoy va a empezar a llover, supuestamente estamos en una tormenta tropical, pero a ver si no me agarra en la carretera la lluvia. Y listo, mis chicas, pues ya llegué acá a la casa, como pueden ver, ya puse lo que es el mandado en la mesa, ya también está limpio y desinfectado, así es que ahora voy a pasar a mostrarles todo lo que estuve comprando para que, pues, ustedes sepan, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar primero con la parte de lo que es las frutas y las verduras y por acá estuve comprando lo que es cilantro, dos bolsas de manzanas, también estuve comprando plátanos, una bolsita de zanahorias, dos canastitas de fresas, unas espinacas, unas naranjas, por acá de este lado estuve agarrando lo que son una canastita de, bueno, una bolsita de mangos, dos bolsitas de chiles serranos, hongos, una bolsita de aguacates, por acá está lo que es la lechuga y de este lado, chicas, como a mí no me gusta agarrar tantas bolsas, bolsas ya de lo que es el agua al mar para estar echando la verdura, se me hace mucho más fácil echarla en una bolsa nada más y acá tiene lo que es una cebolla, una jícama, dos calabacitas, jitomates, acá agarré dos peras, están los duraznos, también están los limones y también eché lo que es esta cosita, ¿cómo se llama? Ahí se me olvidó el nombre, por acá se los dejo, se me olvidó el nombre y pues sí, a mí me encanta echarla en una bolsita, así nada más llego y la echo en lo que es en el zinc para desinfectarla, se me hace mucho más fácil y práctico y pues sí, esto fue todo lo que es verdura y fruta, de este lado voy a pasar a mostrarles lo que es, compré un sote para mis brochas, también compré pasta de dientes para Damián, este jamón, jamón, jabón, chicas, para las manos se lo recomiendo demasiado porque te deja las manos súper hidratadas y aparte huele súper rico, me encanta ponerme en la parte de los trastes, donde lavo los trastes, porque pues ahí se me hace más fácil, también agarré, como miraron, el desinfectante para la boca o el, ¿cómo se llama? No, ese que les mostré, también les mostré lo que son las galletas de Damián, también aquí agarré lo que es la carne molida, estuve agarrando un paquete de tortillas de maíz y por este lado estuve agarrando este pan pita, que me lo pidieron en la dieta, yo nunca había comido de este pan, pero ahorita que ya lo probé, sabe súper rico con todo lo que le he hecho, sabe delicioso. Y bueno, también una pasta, que es este tipo de pasta, yogur griego, que también lo uso para lo que es la dieta, no me gusta mucho este yogur porque no sabía nada, pero nada más le he hecho poquito, unas gotitas de vainilla y estibia y sabe súper delicioso ya con todos los ingredientes que le pongo, por acá compré las tortillas precocidas, una canasta de huevos, este paquete de, ¿cómo se llaman? taquitos crujientes, taquitos duritos, de esos como los que venden en taco veo, de esos. Y bueno, acá agarré un paquete de arroz, dos paquetes de panes, este es de los niños y este es el mío que me pidieron en la dieta. También estuve agarrando lo que es pan para hacerles hot dogs, me gustó bastante este tipo de pan, sabe súper rico, a los niños también les encantó. Y bueno, estuve agarrando este paquete de, como galletitas de arroz, pero este es de apocinamo. Tenía que agarrar las naturales, pero no vi en la tienda, así es que dije, bueno, pues me voy a llevar esta por esta semana y a la otra semana agarró las otras. También agarré una lata de mermelada, esta que yo tengo que comer piná varo, pero a mí no me gusta la piná varo, así es que agarro crema de almendras, me gusta más esta que la piná varo. Y también estuve agarrando este que es picos para Juan, a mí yo odio los picos, pero le encantan. Dos paquetes de salchichas, este queso panela, chicas, que es la primera vez que yo pruebo el queso panela y oh my goodness, quedé enamorada de este queso, sabe delicioso, chicas. También dos paquetitos de yacul, que a los niños les encantan estos yaculitos, especialmente a Damián y obviamente también sus yogurts favoritos. Dos paquetes de queso mozzarela, queso rallado y creo que es todo de este lado. Sí, de ese lado es todo. Y también les estuve agarrando lo que es, en vez de agarrarles los juguitos de Capri Sun, les quise agarrar esta vez Gator, así es que les agarré de los Gator chiquitos. También estos bolis para esta calor, porque ay Dios mío. También estuve agarrando este paquete de jabón sote, pero en trocitos para la ropa blanca y así. Clorox y también estuve agarrando este que ya lo había vaciado donde va. Y este me encanta porque te deja la ropa que huele súper, súper, súper delicioso. Me encanta, me encanta. Y bueno, de ese lado es todo. Por este lado también agarré lo que es una sandía grande. Y la sandía me sorprendió porque solo costó 3 dólares. Más antes costaba casi 7 dólares y dije, oh wow. De este lado en el refri que ya había metido al refri, agarré el café frío que le gusta a Juan. También agarré la leche que pues estuve utilizando para mí, para la dieta. Y también obviamente la leche de los niños regular. Y pues sí, eso fue todo lo que estuve agarrando para la despensa de esta semana. Y por todo eso, como les dije antes, fueron 227 dólares. Todavía no lo puedo creer. Bueno, pues ahora voy a pasar a lo que es limpiar la cocina y estar acomodando lo que es el mandado. Y lo primero que voy a hacer es que limpie una parte del zinc para estar echando lo que es el agua y también le echo vinagre. Y yo solamente utilizo este producto, el vinagre, para desinfectar lo que son las frutas y verduras. Es lo único que uso. He mirado que en México hay un líquido y también mi suegra lo tiene. Es el líquido que utilizan para desinfectar los que son las verduras. Aquí también había uno, pero ya no lo he visto, chicas. Y creo que me sale más económico desinfectarlo con vinagre porque siento que es como que más natural y no tiene tanto químico. Que este producto supuestamente es especialmente para desinfectar las verduras y frutas. Pero bueno, yo me va a ser más, me fui más por lo que es el vinagre. Y pues sí, básicamente es lo que voy a estar haciendo, mis chicas. Voy a estar acomodando todo, todo el mandado en su lugar. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya una vez que quité todo lo que estaba al mandado en la mesa, ahora sí paso a limpiar la mesa con este producto que me encanta, que lo consigo en Walmart. También lo pueden conseguir en el dólar, en las farmacias, en Target, en otras tiendas. Y si tú no lo puedes conseguir, lo que puedes utilizar es agua con vinagre. Te pones una taza de vinagre y el resto de agua en lo que es tu botecito donde lo vas a echar. Y de verdad que ese también hace el mismo trabajo. Yo mucho, mucho, mucho tiempo lo estuve utilizando. Pero llegó el punto en que me aburrí un poquito y compré este producto y ya cuando me vuelva a aburrir de este producto lo vuelvo a utilizar. Pero ese se lo recomiendo al 100%. Y bueno, pues de ahí me voy a pasar a lo que es limpiar esta parte del counter y también la estufa. Ya les mencioné en el video pasado que lo que he estado haciendo para limpiar la estufa es utilizar una fibrita de la marca Brillo con el producto de Weymane. Y con eso talló súper súper bien lo que es la estufa y ya con lo que esté pegado pues se lo quitó con lo que es la navajita. Y bueno, todavía no termino de limpiar esa parte. Ahora me voy a pasar a lo que es guardar las frutas y verduras que estaban escurriéndose. Ya se habían escurrido y ahora sí paso a guardarlas en su lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Y bueno mis chicas pues ya para terminar con esta limpieza y con este video Lo último que voy a estar haciendo va a ser que voy a varer toda toda la cocina No la voy a estar trapeando en esta ocasión chicas porque el día antes la había trapeada Así es que no estaba sucio nada más pues la basurita que se tiró del mandado que traje Y pues si eso va a ser todo lo que voy a estar haciendo para este videito mis chicas Espero que les haya gustado, espero que les haya encantado, motivado y todo eso ¿verdad? Y bueno pues ya saben que si fue así mis chicas no olvides de regalarme un dedito arriba Suscribirte, compartir el video y dejarme tus comentarios Y pues bueno yo te miro en el próximo video ¡Adiós! ¡Suscríbete!